... ... ... Eh huwag mong galuing Nagiging iba yung gulog talapit Nakutubo na siya Punta pa ulit ¡Gracias! 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 El esposo es su luz. Aguirre su dinero. Vamos al menos. No, irá a la vuelta. Aguirre su dinero. ¿A la vuelta de Vecino? Subiniar. Subiniar, ¿verdad? Sabi nada, subiniar de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? ¿También muchas de las flores? ¿Cuál es una blanda? Es una blanda. ¿Quieres? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está haciendo? No, no, no. Si, ¿qué es lo que está haciendo? No, no, no. ¿Qué está haciendo? Un, tres. 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 Un, tres.